y en esta oportunidad vamos a aprender con esta herramienta de inteligencia artificial morph.ai a convertir texto a voz este generador de voz artificial que utiliza el sistema de inteligencia permite crear voces de personas reales aquí están las especificaciones que ofrece la página creativa corporativa o de entretenimiento una voz para cada creador para iniciar sesión por primera vez pulsamos en el botón sign up a continuación podemos loguearnos con las siguientes cuentas tu cuenta del google tu cuenta de tu red social o escribe tu correo una contraseña segura confirma la contraseña y aplica en el casillero sign up nosotros lo haremos con nuestra cuenta del google a continuación en la ventana que aparece seleccionamos nuestra cuenta de correo en gmail y les damos los permisos para poder iniciar la sesión y configurar ambas cuentas de manera sincrónica aplicamos entonces en nuestro correo aguardamos unos segundos en nuestra cuenta del google para iniciar sesión de esta manera ya hemos iniciado sesión con esta nueva pantalla nos dan la bienvenida y qué tipo de trabajo quieres hacer nos pregunta y learning creador de contenido propietario de un producto trainer marketero productor de vídeos autor soporte estudiante podcaster u otro aquí podemos poner por ejemplo teacher y en el botón continuar aplicó con un clic luego observo el nombre del proyecto para crear nuestro primer contenido le puedo decir prueba número uno puede ser audio o vídeo puedo comenzar desde un diseño en blanco un módulo y learning agregar audio y ver resisten un audio book o audio libro un anuncio público un podcast audiencia personal una presentación artículo o blog por ejemplo yo le puedo poner una presentación y a continuación creo el proyecto aplicando en este botón aguardó unos segundos para que nuevamente cargue el diseño y así puedo actualizar y crear mi proyecto tengo una serie de herramientas en el lado lateral donde exploró las voces de inteligencia artificial puedo importar un script o el texto agregar miria cambiar las voces ingresar el texto aquí agregar un bloque si deseo actualizar me ofrecen 10 minutos disponible en la versión gratuita hasta 10 minutos puedo realizar la transcripción esta versión gratuita puedo exportar el proyecto compartir en mis redes sociales ayuda hay un blog preguntas frecuentes documentos de estudio y ahora voy a ingresar aquí ingresa el texto aquí puedo poner proyecto de ciencias y tecnologías aplicadas al campo educativo a continuación aquí tengo la opción de poner énfasis generar audio y estos tres puntitos si aplico aquí puedo mover hacia arriba o hacia abajo descargar pronunciación o borrar aparte puedo agregar una pausa la velocidad información general escoger la voz un joven adulto puedo seleccionar con una vista previa lo que escucho es la voz de estos personajes aquí sin embargo puedo modificar si deseo cambiar de idioma inglés tengo francés alemán español méxico español españa italiano portugués árabe chino ruso neerlandés neerlandés indi indonesia coreano rumano yo voy a seleccionar español méxico y a continuación me cargan una serie de personajes y aquí puedo verificar al aplicar en play si la voz es la que me conviene más la siguiente es una voz femenina y para acceder a ella tengo que actualizar a una licencia pro tengo la voz de raquel rosalín que también es una voz que para acceder a dicho personaje tengo que actualizar mi cuenta a pro o premium y estas otras voces que también me permiten acceder a ellas con una licencia pro además puedo seleccionar si es masculino o femenino puedo seleccionar o poner el filtro si se trata de un joven de edad mediana o un niño yo ponerle el edad mediana y voy a seleccionar esta voz de antonio y le digo select o seleccionar a continuación voy a generar el audio aplicando aquí en esta flecha aguardo unos segundos para que se genere el audio y en la parte inferior veo que ya se ha generado a continuación lo voy a reproducir carga el audio muy bien se ha reproducido entonces el audio que yo acabo de escribir acabo de agregar otro texto y tengo la posibilidad de poner un énfasis selecciono énfasis selecciono énfasis y me carga esta nueva ventana en donde debo poner énfasis en alguna de los de las palabras que conforman esta frase si le digo aplicar se genera entonces el audio con énfasis aguardo unos segundos ya se generó el audio y le doy una vista previa muy bien veo entonces de que se ha generado el audio del texto que acabo de agregar ahora puedo insertar multimedios por ejemplo qué características puedo subir una imagen en género puedo seleccionar algún tipo de sonido o música electrónica que acompañe el texto selecciono el audio entonces y le digo next es el que me ha dado este track el cual lo puedo recortar un poquito le digo agregar a mi línea de tiempo y ya se agregó como música de fondo a la frase que había escrito si puedo seguir agregando más multimedios tengo instrumentos guitarras sintetizadores y esto lo podemos seguir explorando energía vocales vpn solamente instrumentos como pueden observar está bastante completa la herramienta la cual yo deseo seguir trabajando en esta presentación he agregado algunos bloques más a esta presentación y al aplicar sobre estos tres puntos puedo enviar hacia arriba mover hacia abajo esta información yo deseo esto colocarlo hacia arriba ahí lo pongo si deseo borrar o cambiar algo aplico los tres puntos y lo puedo borrar inclusive adaptar la pronunciación genero genero el audio final antes de cerrar este proyecto utilizando esta valiosa herramienta de inteligencia artificial finalmente lo puedo exportar y lo puedo compartir si le digo exportar solamente como voz voz y música script que es el texto lo puedo descargar como un archivo solo como archivo en formato mp3 o cualquiera de estos formatos de audio la calidad media el canal mono o también lo puedo descargar en estéreo descargar códex para el youtube entre otras posibilidades ahora si deseo compartir aplico aquí luego creo un link para compartir se está creando el link que voy a compartirlo con mis contactos aquí está el link que se ha creado lo copiamos y lo podemos pegar en una nueva ventana si quiero protegerlo con un password aplico aquí en una nueva ventana he pegado el link que se ha generado y ahora lo reproduzco muy bien este es el audio que acabamos de producir utilizando esta herramienta Morph Eye nos parece entonces una gran herramienta como alternativa para poder trabajar con nuestros estudiantes de esta manera hemos logrado producir un texto de audio y convertirlo en audio a partir de estas herramientas que se ha generado de audio